Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a traer un mazo de Imperial, que está ahora muy fuerte. La versión original lleva 3 Arturas, Rey Caballero. Se llaman 3 Arturas para robarlo siempre muy rápido. Pero bueno, yo solo tengo dado y me parece que con 2 va bien. Llevamos una fortaleza aérea. Llevamos 2 Celia, que es un poco antisinérgica con Arturo, pero sigue siendo buena. Y por lo demás es un mazo mid-range con cortes bastante agresivos. Hay muchos cortes 2 para sacarlos con Arturo. La caballería de vanguardia para curarnos y sacar presencia. Llevamos 2 Celia. Llevamos 2 Martes para darle vida a todos nuestros bichitos. 2 duelos de cromáticos, que está demostrando que es una carta muy muy buena. Por 6 te da 2 cartas, brutal. Esta versión lleva una reunión de mesa redonda y las 3 Princesas Julietas. Es decir, está un mazo de corte más agresivo, pero no deja de ser un mazo mid-range. Vamos a echar unas partidas y a ver qué tal. Vale, el Mampirico. 4.860, yo estoy en 500. Esto me voy a quedar porque tengo turno 2, turno 3, pero no tengo turno 4. Así que la voy a jugar en turno 1 para coger el turno 4. El 3-3, ¿vale? El 3-3 que tiene embestida. Yo me parece que es una barbaridad de bueno. Jugamos esto aquí. Y bueno, ya ahora vamos jugando. Sacando mesa, presionando, teniendo cuidado porque puede que sea venganza. No lo sabemos. Esto es perfecto para atacar al Goblin, ¿vale? Este bicho es buenísimo, porque mata al Goblin y se cura. Vale, ya tenemos aquí el Arturo. Tenemos esta. Tenemos una mano bastante buena. A ver si me va entrando turno 5. Vale, turno 4, me conformo. Esto. Tenemos que controlar la mesa, ¿vale? Como me hace Imperial, el control de mesa es muy importante. Esto no lo voy a jugar. Vamos a jugar esto. Esto no lo voy a jugar porque sé que lo voy a querer jugar en turno 5. Casi siempre. Vale, puedo hacer un mazo... Mazo este me lo he encontrado... Todavía, el que se va dañando a sí mismo. Todo el rato. Es un mazo un poco molesto. Vamos a llegar a la mesa. Y en los siguientes vamos a jugar el Lancer. Aunque se quede con uno de vida, seguimos poniendo los dos mazoados, que siempre se mueven muy molestos. Limpiamos, limpiamos. Esto es una mesa muy molesta para él. Ahora con el Lancer mataremos cualquier cosa. No tenemos eso. Supongo que irá por el 4-1 o será Magritte. Ay, verdad, se ha salido de grande. No he dicho nada. Bueno, pues el Lancer se queda aquí perfecto. Perfecto, perfecto. Jugamos esto primero, porque me tengo que ver manada y ahora eso. Y ahora llegaremos mesa con el rey Arturo. Siguiente turno, fortaleza aérea. O Magnus. Ya vamos viendo. A ver qué hacer. Madre mía, me ha jugado a los tres. No es que sea mejor dicho el mundo, pero... Me ha jugado a los tres, sí. Me ha jugado a los tres bastante bueno. Bueno, pues esto es turno de Arturo. Siempre. Siempre. Con esta no puedo buscar el otro Arturo. Vamos a hacerlo así. A ver, podemos matar aquí. Yo creo que es mejor aquí directamente. Y matamos al otro, ¿no? Hamos cuatro de vida que tampoco está tan mal. Vamos así. Siguiente turno, jugaremos Primera más Magnus. Y ya en turno ocho o nueve ya jugamos la fortaleza, me parece. ¿Eh? ¿Con la fortaleza directamente? ¿O no? Sigue siendo mejor idea esto, ¿verdad? No, 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 no. Ese bicho hay que ignorarlo, no lo queremos matar. Que lo puedo matar bastante fácil. Son dos amandantes, ¿no? No, no quiero matar eso. Eso no lo voy a matar. Bueno, voy a matar. Vamos a jugar esto para medir el último Arturo. Llamo la venganza y le presionamos. Vamos a intentar buscarle tal el turno que viene con la fortaleza. Que no, pues jugaré Arturo y ya está. Vamos a empezar. Bueno, pues nada, jugamos de nuevo a Arturo. Llamamos de nuevo a Mesa. Vale. Me parece que nos estamos enfrentando un mazo con mucha área. Espero que no la tenga toda. Este turno. Vale, Zeus. Me gusta mucho. Zeus es bastante chungo. Esto mata a Zeus. No, porque ese se lo ha podido atacar ahí. Puede que haya hecho un mil letal, ¿eh? No me voy a dar cuenta. La dejamos como BM. Puede que haya hecho un mil letal, por no contar. Porque esto ha ganado un punto de daño. Se ha quedado una herida. Bueno, si he hecho mil letal, lo ponéis en los comentarios. Acabas, he hecho mil letal. Ya lo sé. No va a cambiar nada, ¿no? La partida ya ha acabado. Yo supongo que sí que lo habré dicho. Bueno, vamos a ver por otra. Vale. Ahora está. Esto me lo puedo quedar para turno 4. Turno 2 y turno 3. Venga, vale. Soy segundo. Me viene bien el lancer para matar algún... Dado o alguna cosa así. Y con esta puedo matar a un hadita. Vale, ahora muero Arturo. Eso es bueno. Bueno, puede que incluso no quiera usar el obje en turno 4. Que no haya Arturo. Pues como había dicho, lanza el turno 2 para matar a un hadita. Así que es buena jugada. Estamos segundos, ¿eh? Tenemos que defendernos. Yo creo que lo que voy a hacer es defenderme, defenderme, defenderme. Y en turno 7 le intento remontar. Con Arturo. Eso lo vamos a tradear, que es muy favorable. Así que se queda miedo a uno vivo, aunque se lleve una cartita. Pero es muy bueno. Como la habilidad. La habilidad nunca la uso. O sea... Sí, las puede haber sacado en tu 1 o 4. Pero aún así... Vamos a ver. Esto lo puedo matar. Lo puedo matar además bastante fácil con esto. Esto. Jugamos el Kuma. Ya, que se da muy bien. Sigo protegiendo al Hemiciño. Es que me apresiona. Ahora podemos jugar a Celia. O guardar la de Finisher. Otra opción es jugar a Luke. Fijas dos cartas. No. Eso... Somos la mano. Mira, como 3 A ver, como 2 saldría un 2-4 No me merece la pena A ver, puedo matar aquí Puedo directamente sacar esto Y robar una caridad con esto Yo tengo el rey Arturo, vamos a hacerlo así Va a sacar el solo matar Ya tenemos a Arturo Vamos a darle vida Al señor Izzo No, es mejor Marte o Princesa Vale, eso no es suficiente Necesito algo más El cerdete está bien El cerdete se le queda bastante bien Uf, esto es que se queda tan bien Mira la leche que le pega esto Estoy preparando ¿Qué tengo de tal con Celia ahora? Bueno, no porque se va a curar Acepta su derrota Imperial está fuerte, él lo sabe Nosotros también Y victoria Vale Un clerical Vamos a intentar salir muy agresivos Muy agresivos Antes de que él empiece a jugar todas sus cosas Tenemos turno 2 Esto va a ser turno 4 Y tenemos turno 5 Esto me lo puedo quitar Pero Teniendo turno 2 y turno 4 Yo creo que Que entre turno 3 No es tan complicado Y la maga luminosa es muy buena Quizás sea un poco greedy Me tendría que quitar La maga luminosa Pues Pero ya teniendo turno 2 Y turno 4 Digo Es turno 3 Me puede entrar un turno 2 Un turno 3 Eso me sirve Eso me sirve Si juego ahora el típico 2-2 Yo juego mi Lancer Dale Eso por ejemplo Me puedo matar Mate el 1-2 Sale el 2-2 Y lo mato con el Rizo No es tan malo Además es lo más del mundo Porque mi Rizo Se queda dañate Ahí está Pero se queda como un 3-1 ¿Vale? Ya es lo mismo Dice Tengo que usar aquí un Removable Lo usa un Removable Yo voy a jugar esto igual Eso no va a haber cambiado Que me baja un bichito Pues lo matamos con Yimera Y le presionamos Tiene Removable Lo voy a usar Vamos Yo en su situación Tengo el Removable Y tengo el Removable De 2 Que exilio Va a ser Greedy Mejor para mi Es un Carmelito Bueno Juega el amuleto Por lo menos Por uno ¿Por qué no la juegas? Si es gratis Bueno Sus razones tendrán ¿Vale? Si no juega el amuleto Sus razones tendrán Vamos aquí Y tenemos 4 mesa Ponemos una mesa muy buena Ahora el siguiente turno Con la Maga Luminosa Le podemos Hacer bastante daño Eso no me preocupa No mata No mata instantáneamente ¿Quieres que te pegue fuerte? Pues Yo te pego fuerte Amigo mío A ver ¿Puedo hacerle letal con Celia? Voy a contar ¿Vale? Son 7 8 Y Celia haría 5 Ah Me falta 1 Me faltaría 1 ¿Verdad? A ver Sería 7 y 8 Matado de evolucionar 10 Bajo Celia 2 más 3 5 Le dejo a 1 Vale Cuantado sea mejor Vamos a jugar seguro Él no tiene arias todavía Y esto hace más daño Vamos al Caballero Luminoso Damos daño Ahora él sí tiene un problemón Lo que sí es cierto Que puede haber evolucionado algo No, es leche Sí He evolucionado Claro que sí No he dicho nada Madre mía Está fuerte el mazo ¿No? Coste 2 Coste 2 Coste 2 Demasiado coste 2 ¿No? Vale Está mal Turno 1 Él no hará nada O hará un bicho Bicho El hechizo de 1 ese Pues yo presiono con esto Supongo que ahora jugará Un 2-2 Yo jugaré el Caballero Oso Y lo jugaremos esto Ah, mira Va, juega eso Dios Tiene que tener una mano muy mala, eh Tiene que tener una... Cambia la jugada Tiene que tener una mano el pobre Para tener que jugar eso Si no Si no... Puede que tenga ahora muchos costes 3 Vale, mira No es tan mala la mano, ¿vale? No es tan mala ¿Podemos jugar el este? ¿O podemos jugar el Caballero Oso? ¿O podemos jugar el Top Deck? Y encima pegue la cara Si el juego me da Top Decks Yo los tengo que coger Estoy obligado Nosotros lo vamos a matar Con la Caballero de Vanguardia Llenamos una mesa Y es muy molesto para él El problema de hacer esto Así Vale, sí Me lo puede matar con la marioneta ¿Por qué? ¿Y qué? Ya he creado Las 2-1-2 Y le he matado al bicho Bien, me lo mata con una marioneta O vale Es más duro Que eso es muy importante Supongo que con la marioneta Mata el 4-1 Y con una evolución Me puede matar el 2-2, ¿no? Es lo más... Normal que va a pasar De 3 o de 2 De 3 o de 2 ¿Qué más? ¿De 1-2? Es mejor Es mucho mejor ¿Me puede evolucionar este y matar aquí? Sí Me gusta muchísimo Encima seguimos presionando Que es lo bueno De esta jugada ¿Quién de turno? Erizo Maloso Y la vamos viendo Lancero El lancero lo que pasa es que me parece tan bueno Contra este tipo de mazo Lo voy a guardar No quiero que tenga a su vivo Eso tiene sentido, ¿no? Creo que me evoluciona ya No le quedan evoluciones Se queda tan bien Lo malo Y para que esto no sea tan fácil de matar Lo voy a evolucionar Que le cueste Tenga 5 de vida Si esto sobrevive y yo juego al Arturo Madre mía lo que se le da ahí Él no tiene evoluciones Así que necesitaría 3 bichotasos Puede que los tenga, ¿eh? Madre mía Madre mía ¿A qué viene Arturo? Arturo va a ser duro para él Lo voy a jugar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí. Y pasa más tú. Madre mía, esto. Esto va a ser parar muy duro. Pasar por aquí es muy complicado. Muere. Que pegan duro más. Vale, me puede matar el 4-1. ¿Vamos a buscar con luz más cositas? Yo creo que se rinden. Bueno, pues vamos a dejar el video aquí. Madre mía. Madre mía el mazo. Espero que os haya gustado. Creo que la lista está bastante bien. Si os ha gustado podéis darle a like. Podéis seguirme en YouTube o en Twitter para saber cuándo subo un nuevo video. Pondré como siempre la lista abajo en la descripción. Muchas gracias por ver el video. Y suerte en vuestro camino. Viajaros.